El opositor Etienne Tzitzekedi, que se autoproclamó presidente electo de la República Democrática del Congo tras rechazar la reelección de Joseph Kabila, juró el viernes en su casa de Kinshasa. Tzitzekedi se autoproclamó presidente tras rechazar el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre. Estuvieron marcadas por irregularidades según denuncias de observadores y varios países. Kabila fue reelegido oficialmente con el 48,95% de los votos y fue investido el pasado martes en Kinshasa.